Hola a todos, bienvenidos a Cocinando con Mille. Hoy les traigo una deliciosa receta, una receta que preparaba mi mamá con mucho amor. Berenjena desmechada, sencilla, fácil y económica. Así que vamos a empezar. Los ingredientes para nuestra deliciosa berenjena desmechada son un kilogramo de berenjena, eso según la cantidad que vayan a preparar. 300 gramos de cebolla roja blanca, la que tengan en casa. 4 dientes de ajo triturado, cebollina al gusto, pimienta al gusto y limón al gusto. Bueno, lo primero que vamos a hacer es empezar con esta maravilla de berenjena. Miren, están frescas, todavía tienen el tallito verde. Vamos a pincharlas, hacerles unos pequeños agujeros con el tenedor, que al momento de llevarlo a la candela, no se reviente, por ahí empiezan a salir todos los líquidos. Así vamos a hacer con todas las berenjenas. Bueno, ya tenemos listas las berenjenas. Yo las voy a chamuscar encima de una parrillita de esas de asar arepas. Me gusta ponerlas directamente en el fuego. Si tienen un horno, las mandan al horno a una temperatura de 180 grados hasta que se cocinen uniformemente. A mí me gustan así porque salen con ese sabor a humo, porque me recuerda a mi mamá, a mi hogar, a mi infancia. Mi mamá las ponía sobre el carbón, sobre las brasas del fogón. Y eso era una delicia. Entonces las vamos a dejar ahí que se quemen, que queden bien negritas por ambas partes y les voy contando en el camino. Bueno, miren esta maravilla de berenjenas. Miren cómo quedaron. Ya están, mejor dicho, bien negritas, bien calcinadas. Miren, ya están botando los líquidos. Eso quiere decir que ya están cocinadas internamente. Aproximadamente, aquí llevamos como 15 minutos para que se chamusquen bien. Que queden bien así, he hecho un carbón. Solamente la piel, la cáscara es la que se va a carbonizar. Entonces vamos a retirar esto. Acá tengo otros directamente en el fuego. Y vamos a empezar a limpiarla. Nada de ponerla abajo del grifo, de la pluma, del agua, nada de eso. Así la vamos a limpiar. A mí me gusta esto, así, con las manos, el que le dé miedo quemarse, con una pinza. A mí me gusta así, retirarla. Me gusta atiznarme las manos. Así era mi mamá, esto me recuerda a mi mamá. Y así vamos a hacer con el resto de las berenjenas. Vamos a colocar otras. Y las dejamos que se chamusquen. Bueno, acá tengo las berenjenas completamente carbonizadas, solamente por la parte de afuera. Las berenjenas están intactas del lado adentro. Deliciosas, jugosas, con ese sabor a humo. Vamos a quitar esto quemado. Miren. A retirar todo eso. Y ahí, así vamos a hacer con todas las berenjenas. Y les voy mostrando cómo quedan. Miren estas maravillas de berenjenas, miren cómo quedan por dentro, miren. Ese color tan hermoso. Aquí les voy a hacer la demostración desde la puntita, desde la nariz hasta abajo. A la mitad. Bien caliente. Y vamos a empezar a desmechar. Pueden coger una pinza, pueden coger lo que quieran para que no se vayan a quemar. Ya yo estoy acostumbradito a esto, entonces, miren. Y así vamos a empezar a desmechar la berenjena. Miren que salen hebras bien bonitas. Acá voy a llevarme con la pinzita. Entonces, miren esto. Ya está cocinada internamente. Está bien hermosa. Y así vamos a hacer con el resto de la berenjena. Bueno, miren cómo quedó la berenjena, miren. Bien, pues, la berenjena desmechada. Miren esta hebra tan hermosa. Miren esta. Ya está lista. Ahora la vamos a llevar a un sofrito. Por acá se fueron unas pequeñitas cositas de carbón. No importa, así queda más delicioso. Y miren todo lo que sobró. Todo lo que se le quitó. Entonces, esto lo vamos a llevar a un sofrito. Y ya les voy mostrando. Bueno, acá tengo mi sartén bien caliente. Y como siempre, mi mamá aceite achotado. Ya cocinaba con aceite achotado. Dos cucharaditas. Miren cómo esos colores tan bonitos. Agregamos la cebolla. Miren cómo suena de bonito. Esto me transporta a mi niñez. La verdad es que las mamás eran muy sabias. Las mamás de antes. Ellos no dejaban morir uno de hambre. Lo que encontraran en el patio, se las ingeniaban para cocinar. Muchas veces no tenían que darnos. Iba y arrancaba la mate yuca. Cogía las berenjenas. Y nos hacían machucos de berenjena con yuca. Lo importante era que no nos acostáramos con la barriga vacía. Otro poquito de achote. Ajito. Esto le da mucho sabor. Delicioso. Si no les gusta el lajo. Pueden omitir ese ingrediente. Un poquito de pimentón ahumado. Esto es opcional. Esto sí se lo pongo yo. Pimienta. La mitad de esta cebollina. Cebolla de verdejo. Miren esa delicia. Y aquí va la protagonista. Berenjena. Lo vamos a mezclar todo para que se incorpore. Y de todos esos sabores tan deliciosos. Delicioso. Ahora sí viene la sal. Al gusto. Y vamos a dejar ahí que se cocine unos 10 minuticos. Miren ya esto huele delicioso. Para que la berenjena se incorpore de todos esos deliciosos sabores. Bueno. Esto aquí huele delicioso. Recuerda a mi hogar, a mi casa, a mamá. Delicioso. Miren esto tan espectacular para comerlo con yuquita. Vamos a agregar aquí unas goticas de limón. Esto es opcional. Al que no le gusta el limón puede omitir el ingrediente. Conce limón. Unas goticas de limón. Por acá vamos a agregar un poquito de cebollín. Acá no se pierde nada. Mezclamos bien. Y a mi me gusta agregar un poquito de aceite de oliva al final. Porque eso ayuda a resaltar todos los sabores. Y listo a comer. Miren que maravilla de receta. Esta receta especialmente también para veganos. Vegetarianos. Para aquellas personas que son intolerantes a la proteína animal. Se la recomiendo mucho. Muy sana. Deliciosa. Con un pancito árabe. Para los que no les gusta la yuca. El arroz. Esta es con yuca. Entonces. Miren. Ya está listo. Miren esta delicia. Acá decore con hojitas de menta. Y semillitas de sésamo. Bueno mi gente hermosa. Esto es todo por hoy. Espero les haya gustado esta deliciosa. La receta la pongan en práctica. Nos vemos en un próximo video. Cocinando con mile. Chao. Chau. Chau. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video.